En Canto Grande FM, noventa y siete punto siete, voces de Lima Este, sigue informando. Nueve de la mañana con ocho minutos, nueve con ocho, muy buenos días a cada uno de ustedes, amables oyentes que se enganchan en los noventa y siete punto siete de Radio Canto Grande. Y es que ahora tenemos que tener todas nuestras alternativas de trabajo y solución porque se nos viene una temporada en la que no estábamos previstos para una enfermedad bien, bien marcada. Y estamos hablando de una delicadeza, si antes estábamos preocupados por la por el zancudo de la edes aegyptis y que bueno, esto traía como consecuencia pues que podríamos llegar a una a una situación muy delicada en salud. Ahora se nos viene una nueva enfermedad y esto vamos a tratarlo con una eminencia al respecto con el doctor Alejandro Llanos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que ya está en la línea con nosotros. Doctor, un gustazo estar en contacto con usted. Buenos días, es un gusto saludarlo, a mí más sus oyentes. Bien, doctor, hay una enfermedad que ahora pues por la presencia de esta situación tenemos que estar alertas, ya el Ministerio de Salud ha indicado que tenemos que todos estar pendientes y que cualquier reacción comuniquemos de inmediato a las postas médicas. Y si bien es cierto que es una enfermedad que para nosotros es desconocida, es que pues también nos trae como sorpresa que estamos tan vulnerables al respecto. Doctor, lo escuchamos porque usted sí tiene derecho en esto, ya que como médico cirujano, como experto en este tema de epidemiologías, pues usted nos tiene que dar el detalle completo. Fíjese, gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirnos a la población. La vulnerabilidad que usted manifiesta es porque en la mayor parte de áreas del Perú y también de la mayor parte de distritos del Perú, evidentemente tenemos el vector. O sea, la chukungunya no afectaría al humano si es que no tenemos el mosquito que transmite. ¿Qué es la chukungunya, doctor? Porque sabemos el nombrecito, pero ¿en qué se caracteriza? Y el vector en realidad lo tenemos. Claro, este es un vocablo africano, claro, y no es nuevo, está hace más de 50 años. El año 52 fue el primer bote en Tanzania. Ah, eso ya viene desde allá prácticamente. Claro, y entonces lo que pasa es que poco a poco se comienza a expandir y transmitirse. Y usualmente es cuando incrementa la migración y las personas que viajan. Entonces, por ejemplo, cada vez hay más peruanos que van a trabajar al África. Pues sí, salimos con la necesidad. Cuando las personas se encetan en el África, traen la enfermedad. Y así es como ha entrado la enfermedad desde el África hacia América Central. ¿Cómo lo catalogamos? ¿Una fiebre, un mal, una epidemia? Es, todavía no es epidemia. Es una epidemia en muchos lugares del Perú, pero en el Perú no. En otros lugares sí, como en África también. Son dos personas que se han contagiado en la República Dominicana y han venido infectados. Y que hay riesgo, claro que hay riesgo, porque mucha gente viene infectada y no sabe que está infectada. Y como tenemos el mosquito, y nosotros, el gran problema es que nosotros criamos al mosquito. Pues lo mantenemos y le creamos el ambiente necesario. Tenemos al enemigo que lo alimentamos permanentemente y la gente cree que el problema de la EDES es un problema en mi misterio. Ese es el gran error. Y no sabe que todos estamos en la misma responsabilidad. Las personas, los responsables, los dueños de cada casa, las municipalidades, ¿me entiendes? Y también el ministerio. Pero si yo crío al insecto, estoy teniendo todas las condiciones para poder transmitir, no solamente la chingungunya, dengue y potencialmente la fiebre amarilla en las ciudades. Pues con el problema que tenemos del dengue, la fiebre amarilla y todo eso, pues de verdad es preocupante saber que estamos tan vulnerables y aparte de eso, tan dejados de esa responsabilidad, doctor. La primera medida sería tratar de ayudar a eliminar el aere de las casas. Y es una acción que compromete a la población. Y en esto estaría bien claro el dicho, muerto el perro termina la rabia. Así es, es eso. Pero entonces la gente, el problema es que la EDES es un vector súper domiciliado, inteligente, que se adapta muchísimo a las condiciones y que además los huevos que se botan y quedan en el suelo, tienen una sobrevivencia de un año, inclusive en condiciones de desecación. Entonces ahorita está bajo porque está el invierno, pero en dos o tres meses que comience a incrementar el calor, vamos a tener un incremento de la EDES y un incremento del dengue y ya va a poder meterse con más facilidad la chingungunya. Doctor, se dice que la chingungunya no tiene cura. En realidad es una enfermedad viral. No tenemos todavía un tratamiento específico para esto. Lo que nos defiende es nuestro sistema inmune. Por lo tanto, las personas que tienen un buen sistema inmune, después de los siete a diez días, comienzan a mejorar los síntomas. Pero al igual que el dengue, tú dices, bueno, sí, pues ya pasó la etapa aguda, y la etapa aguda es una o dos semanas, y después ya estoy bien. No es tan cierto, porque la persona que tiene dengue, para recuperarse normalmente en su actividad de trabajo, pasa como un mes, porque queda debilitado, le duele esto, lo que come le cae mal, entonces se siente cansado. Es todo un proceso de uno a dos meses recuperarse. La chingungunya es un poco menos severa en síntomas, pero tiene, a diferencia del dengue, da muchos dolores articulares. Entonces, la chingungunya justamente, la palabra significa que la persona anda doblada, porque es muchas las dolores en sus articulaciones, en los músculos. Y entonces, la gente, para recuperarse, va a pasar un mes, aunque no los mate. Puede matar a las personas que tienen otras enfermedades, que sean muy mayores, que tienen otros problemas de base. Doctor, en cuanto a la EDES, ¿es el único que transmite esta enfermedad, o podemos tener miedo de otros zancuditos? No, es el único que transmite, y es el más peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está domiciliado, está en nuestras casas, en todos los distritos, inclusive en los distritos de poder tomar alto. Y el problema es que la gente, tenemos la manía de guardar agua. Doctor, hoy en Lima, y en todo el Perú, tenemos los tanques de agua. Todos, 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 sin excepción, vivimos de un tanque de agua, y esos son los que están en la parte superior, y no vamos a verlos. Y esa es parte del problema. Entonces, lo que tenemos que tener es agua, evidentemente, en los caños, pero además, la gente ya tiene la manía de guardar el agua. Tiene, bota el agua y forma charcos, guarda frasquitos con agua, ¿no? Entonces, todo, no hay una adecuada limpieza, y somos, guardamos exceso de basura por todos los sitios. Estamos viviendo con el enemigo. Así es. Y encima los estamos protegiendo y cuidando. Así es, y lo alimentamos. Doctor, ¿qué hacemos entonces? La recomendación para la gente, que se le quede bien clarito, doctor, ¿cuál es el riesgo que, por ejemplo, un niño que tuviera esa fiebre, si bien es cierto que los adultos cuando tienen este dolor, por lo menos podemos soportarlo y sabemos que tenemos que ser un poco más tolerantes, pero las criaturas, ¿hasta qué punto les afectaría? Presos. Lo primero es que tienen, cuando tienen asignos sospechosos, tienen que ir a un servicio de salud. No ir a la farmacia. La gente cree que va a la farmacia y comienza a tomar antibióticos. ¿Por la fiebre? O sea, ¿qué se dijo que, doctor, nos dice que esta enfermedad tiene, llega a 38, 38 y medio de fiebre? Entonces, lo primero sería bajar la temperatura. Tiene fiebre y dolor de cabeza y, además, dolor de cuerpo. Ya. Entonces, eso tiene que ir a... En ese momento, cuando llega al hospital y entra en la sospecha diagnóstica, entonces el ministerio actúa y va, inclusive ayuda y fumiga las casas para eliminar que eso siga transmitiendo a otras personas. Evidentemente, el ministerio sí actúa cuando hay... Se detecta al caso en una casa y se protege la casa y las casas vecinas. Entonces, de esa manera evitamos que la enfermedad se expanda. Pues sí, definitivamente es lo que tenemos que hacer. Acordémonos, muerto el perro, acaba la rabia, muerto el zancudo, acaba el dengue y acaba la chujunguya. Así es. Doctor. Así es. Podemos matar, como dicen, dos pájaros de un solo tiro. Sí, en este caso los mosquitos y dos enfermedades. La población ayude, avise oportunamente al sistema de salud, ¿no? Y, en segundo lugar, creo que es sumamente importante la acción de ustedes, los periodistas, en difundir estos riesgos de salud para la población. Doctor, ¿hay alguna alimentación especial que se pudiera dar o reforzar para que eso no llegue a mayores...? No, no es un problema de alimentación, es un riesgo de transmisión por un vector. Entonces, tenemos que estar pendientes de evitar que el zancudo... Sí, como usted mismo ha dicho, hay que eliminar al enemigo que esté en la casa. Doctor, ¿es necesario recurrir de inmediato a las postas médicas? O, como dicen, si saben que es un problema viral, acá nos ponen, es un problema viral. Entonces, esperaremos a que se nos pase los diez días. No, no, no. Es fundamental que vayan a la posta médica cuanto antes. ¿Por qué? Porque eso hace que el ministerio pueda intervenir... En las zonas. ...que se disemine más la enfermedad. Es necesario eso, es necesario. Es fundamental, porque si la gente cree que lo puede solucionar en la casa solo con panador o con pastillitas, hace que esa persona es una persona que contamina a otras personas. Y los mosquitos que están ahí comienzan a picar a muchas otras personas. Entonces, por un caso, puede aparecer hasta 50 casos, por decir, cuando no se pierde absolutamente el control. Porque ese mosquito que ya le picó a esa persona, pues, volará y irá a picar a otras. Y la diferencia es que el mosquito del dengue, la heres, pica durante el día también, no se pica en la noche. Sí, es súper activo. Ah, sí. Es bastante escurridizo. Además, tiene una gran antropofilia, significa que pica al humano, básicamente. Doctor, la diferencia entre la hembra y el macho del zancudo, de la heres, ¿cuál es el más peligroso? Es que el macho no pica. El macho es el pasivo. No, el macho no pica, la que no pica es la hembra. La hembra es la transmisora. Así es. De todos los mosquitos, ¿ah? Es la sinvergüenza. Es la que tenemos que desaparecerla. En realidad, a los dos. A los dos. No es un problema. Doctor, hay otra cosa que también nos habían comunicado. El zancudo de la Edezayitri deja los huevecillos. Y esos huevos, dicen, o sea, como todos los productos tienen un proceso de duración y luego fenece. Pero en el caso de los huevos de la Edezayitris, ¿indican que tienen una duración hasta de año, dos años? Fíjese, yo diría que es un super huevo. Es un super huevo. Porque la mayor parte de huevos de insectos, cuando entran en un medio de sol y de secación, se mueren. Pero este huevo resiste hasta un año. ¡Azú! Entonces, puede estar, la gente bota el agua, por ejemplo, donde puso sus huevecillos, el Edez lo bota y lo tira a la tierra. Y a pesar de esas condiciones inadecuadas, ese huevo es capaz de sobrevivir. Cuando vienen las condiciones adecuadas, que no llueve, esa garúa que hay, que le da humedad y que la gente sigue tomando agua, ya aparece un nuevo vector, un nuevo Edez. Y lo peor es que ese huevo, además, ya está infectado. O sea, el próximo... ¿Sancudo que salga? ...que nace, ya está infectado con el dengue. ¡Qué peligroso! Y por lo tanto ya puede transmitir. De verdad, peligroso, peligrosísimo. Cada hembra pone hasta 600 a 800 huevos por ciclo, o sea, durante sus tres semanas de vida. ¿Y sancudo tiene de vida tres semanas, doctor? Entre 600 a 800 nuevos infectos. Correcto. Doctor, me asusta. Me asusta y me alerta. Por eso. Entonces, no es que yo, uno por uno. No. Estamos en una progresión geométrica y esa dificultad de eliminar. Es por eso que tiene que avisar precozmente al Servicio de Salud para que pueda intervenir. Bien, doctor. Doctor, un gusto haberlo tenido. Un saludo y un agradecimiento especial con la delicadeza con Radio Cantor Ande, doctor. A sus órdenes, cuando usted desee. Definitivamente, lo estaremos molestando seguido. Gracias. Que tenga un excelente día, doctor Alejandro Llanos, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en infectología. Nos recomienda, nos recomienda, matemos a los zancudos, a Ezeite y a todos los zancudos. Señora, limpia el agua de su casa. Los zancudos, escúcheme, estos zancudos tienen tres semanas de vida, pero pueden depositar hasta dos mil huevecillos. La hembra es una sinvergüenza que disemina sus huevos por donde quiera y esos huevos no se mueren, no se mueren. Estén en verano, en invierno sus huevos no se mueren, tienen hasta una vida de un año. Imagínense. Entonces, por favor, sepamos lo que tenemos en casa. Esta enfermedad que se viene el chucunguya, en realidad, ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Uy, se me escapó. Por ahí debe estar, por ahí debe estar. Y es que estamos, ahí apareció, ves, es que es muy ocurrido, ahí hay, con calma. Bien, que en paz descanse todo lo que tenemos que decir, porque si un zancudo nos pica, señora, y transmite esta enfermedad, o el dengue o el chucunguya, señora, usted va a tener un malestar de más de diez días. Eso no significa que se quede echada en su cama y nada más. Pase la voz inmediatamente porque esto se puede diseminar. Vamos a la pausa inmediatamente. Canto Grande FM 97.7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!